Se concede el uso de la palabra al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el concepto de derecho a la ciudad. Sonido en su dispositivo del senador Martí Batres. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Presento esta iniciativa para incorporar el concepto del derecho a la ciudad al artículo cuarto de la Constitución. De acuerdo con una reciente publicación de Naciones Unidas, Habitat México, el derecho a la ciudad se define como el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos definidos como bienes comunes para una vida digna. Por su parte, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad es voz a la siguiente definición. El derecho a la ciudad consiste en el derecho de todos los habitantes actuales y futuros, permanentes y temporales, a utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles definidos como bienes comunes. Asimismo, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad establece en el artículo primero, la ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica. Así se define el derecho a la ciudad. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad señala, todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminación de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural de conformidad con los principios y normas que se establecen en esa Carta. El derecho a la ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de la ciudad, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos que les confiere legitimidad de acción y de organización basado en sus usos y costumbres con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes señala el derecho a la ciudad que asegura que todo ser humano y toda comunidad encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica, social y cultural. Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia incorpora el siguiente artículo 19. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. Destaco que en la Ciudad de México se firmó la Carta de la Ciudad por el Derecho a la Ciudad en el año 2010 por el gobierno de la ciudad y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y académicas y académicos. Y por otro lado, en la Constitución de la Ciudad de México se establece la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso de un sufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. México es un país de ciudades. Antes había la gran Ciudad de México, ahora el 80% de los habitantes de nuestro país viven ciudades. Por ello, y en virtud de que soy senador de la Ciudad de México, propongo adicionar dos párrafos al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el concepto del derecho a la ciudad de la siguiente manera. Todas las personas tienen el derecho a la ciudad, que consiste en habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Bajo los principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, no discriminación, sustentabilidad, del respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de las ciudades, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Se trata de incorporar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un precepto de avanzada en materia de derechos humanos, que es el derecho a la ciudad. Esta es mi iniciativa. Muchas gracias, presidente. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos primera. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Unidas de Puntos Constitucionales.